Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Es momento de otro noticiero ciclista, el 5 de octubre, en el que hablaremos de las novedades del mercado incluyendo la bomba de Superman López y de algunos ciclistas y ex-ciclistas como FNUD, Valgiano o Cipollini. El resto de noticias de esta semana, que no son pocas, vendrán el miércoles. Antes de nada, tenéis disponible en el canal el vídeo con análisis de las 21 etapas del Giro de Italia 2023 al detalle. Os dejo el link en la descripción por si quería echarle un vistazo. Recuerda que si te gusta el vídeo, si me puedes darle a like y suscríbete al canal. Vamos con el noticiero. Empezamos las novedades del mercado de los equipos World Tour con una posible bomba. De acuerdo a Cicloland, Miguel Ángel López estaría buscando un nuevo equipo para la temporada 2023. Esto llama la atención si recordamos que Superman tiene contrato con el Astana hasta el final del mismo 2023, pero la relación entre ambas partes se habría enfriado por una razón, su posible relación nunca confirmada oficialmente con el doctor Marcos Maniar, implicado en varias cosas de topaje y tráfico de medicamentos en el mundo del deporte y la operación Ilex. Todo comenzó el 21 de julio cuando López llegó a Barajas tras entrenarse en Colombia y la Guardia Civil le paró para analizar un control rutinario, filtrándose erróneamente qué podía deberse aún su relación con Maniar. El Astana decidió suspender provisionalmente a su ciclista, decisión de la que se retractaron poco después ante la falta de hallazgos reales de la UCI o las autoridades españolas contra el colombiano, que volvió a la competición en Burgos y realizó una buena vuelta a España. Eso sí, el equipo avisó que no dudaría en tomar medidas según no evolucionase la investigación del caso Maniar, comunicándose el 5 de septiembre que Superman acudiría a los juzgados a declarar tras la vuelta a España, pero no como investigado, sino como testigo de la trama de Maniar. Todos estos desarrollos y la actitud mostrada por el equipo, además quizás de los retrasos en el pago de los salarios del Astana, que tan conocidos son, podrían ser la razón o las razones que habrían llevado al colombiano a buscar una nueva casa para el año que viene. Son dos años tumultuosos para López desde los episodios que se vivieron en la vuelta a España 2021. Veremos si en 2023 puede encontrar la estabilidad ya sea en la formación kazaja o en otro equipo. Continuamos la formación de mercado con el Movistar, que por fin anunció en su sign-in day los tres fichajes para completar la plantilla 2023. Empezamos con Fernando Gaviria, que tras un par de años complicados en el UVI y por el COVID, firma con la escuadra navarra para este 2023. Gaviria es un riesgo, sí, pero tan solo de un año y si sale bien, podría darle muchos puntos al equipo y alguna otra victoria. Veremos cómo se maneja sin un treno al uso y sin muestras de talento de 12 sobre 10 del que hablaba Machín. Por su parte, Rubén Guerreiro llega para las tres próximas temporadas tras romper su contacto con el IF Education Easy Post, en el que no quería seguir con la llegada de Carapaz y la menor libertad que tendría. El portugués quiere probarse en giro y vuelta, en las vueltas de una semana e incluso en las clásicas. Y el tercero es el jovencísimo Iván Romeo, un proyecto de rodador y contralogista muy interesante procedente del Hagen's Bergman Axion, que también ha firmado hasta el final de 2025. Ya son 30 los ciclistas del Movistar Team para la temporada 2023, así que, salvo una modificación de última hora, gente como Azparren, Lorenzo Rota o Malion Moro no llegarán al equipo. Continuamos con el Arkea Samsic, que en su ascenso al World Tour no contará con los otros tres colombianos del equipo ya de manera oficial, Wener Anacona, Dyer Quintana y Miguel Eduardo Flórez. Y tampoco con el estonio Marcus Pajur ni Christoph Knopp. Eso sí, anunciaron dos fichajes más, el de David Decker, que llevaba sonando mucho tiempo y que espera destacar tras un complicado 2022 en el Jumbo por las lesiones y la erupción de Olaf Koig, y el del español Christian Rodríguez, que recordemos, fue apartado de la selección de Total Energies para el Tour de Francia al no querer aceptar una renovación de contrato apresurada. Emmanuel Hubert, manager de la Arkea, confesó que entabló conversaciones para atraer a Romain Bardet y Guillaume Martin al equipo y contar con un nuevo líder para la montaña, pero ambos decidieron quedarse en sus respectivas escuadras. Pasamos ahora con el IF Education Easy Post, en el que Rigoberto Urán continuará compitiendo al máximo nivel el próximo o los dos próximos años, pues no se ha anunciado la duración exacta del contrato. Rigoberto coqueteó con una posible retirada al final de 2022, pero finalmente ha optado por continuar su trayectoria deportiva en el equipo que considera su segunda casa y familia. Veremos qué papel juega con la llegada de Richard Carapaz al IF. Según Daniel Benson, de Bellonews, el británico Simon Carr también ha renovado su contrato con el equipo, hasta final de 2024. Y una nueva incorporación la tenemos en Mikkel Frolic Honoré. Al danés le quedaba un año de contrato con el Quickstep, pero finalmente le liberaron para que pudiera unirse a las filas del IF Education Easy Post, también para los dos próximos años, convirtiéndose en el segundo danés del equipo junto a Magnus Court. Veremos si vuelve al nivel de 2021, pues de lograrlo, será un gran fichaje para la montaña y las clásicas, ya sea como ganario de lujo o con libertad. Es turno del Varim Victorius, que en un rápido tuit del jueves se despidió de dos ciclistas que ya sabíamos que no continuarían en el equipo, Jan Trachnik y Domen Novak, además de Luis León Sánchez y Stephen Williams, que suena para el Tudor. Y en cuanto al veteranismo español, el día siguiente el Astana anunció su vuelta para la temporada 2023, tras haber permanecido en el equipo kazajo entre 2015 y 2021, en el que volverá a jugar un papel clave como gregario de lujo y oportunista. Si sirve de consuelo, el Varim se queda con Kamil Gradek, que ha renovado su contrato hasta final de 2024 y trae al taiwanés Sergio Tu, que formó parte este año del Cycling Team Friuli, equipo asociado al Varim. En 2020 estuvo con el Kern Pharma y en 2021 con el Lizarte. Y volvemos con el UAE, que continúa reforzando su equipo con la incorporación de Joerd Bax, procedente del Alpecín de Keuning. El holandés ha destacado este final de temporada imponiéndose en la Copa Agostoni y obteniendo una victoria de etapa en el Ancaui y ahora se une al equipo de los Emiratos para los dos próximos años. Además, todo indica que Ryan Gibbons, David de Fórmulo y Juan Sebastián Molano permanecerán en el equipo para la temporada 2023. Vamos ahora con Domenico Pozzovivo, que a punto de cumplir los 40 años quiere seguir una temporada más. La opción del Intermarché está abierta si el equipo consigue más fondos, pues ya ha cubierto su presupuesto 2023, aunque el Tudor parece ser otra opción para el italiano. Sus mejores resultados este año son Top 10 en el Giro, el Tour de Suiza y las Crescitarianas de final de temporada. Del DSM hemos de anunciar tres fichajes, el del rodador Alex Edmondson para 2023, procedente del Bike Exchange y los de dos jóvenes talentos que debutarán en profesionales. Sean Flynn, del Tudor, que se une hasta 2024, y Matthew Dinham, que abandona el Bridge Lane, continental y firma con el equipo holandés para los tres próximos años. Además, también podría llegar otro joven, Lorenzo Milesi, que daría el salto desde el equipo de desarrollo. El resto de novedades de equipos World Tour incluyen las renovaciones de contrato de José Rada y Eddie Finney con el Cofidis para 2023, que será la última temporada profesional del español a sus 37 años. La firma del prometedor junior Jorgen Nordhagen con el Jumbo Visma hasta final de 2027, entrando al equipo en 2025 tras un año en el de desarrollo y un 2023 en el que seguirá compaginando ciclismo con esquí de fondo. La extensión del letón Tom Scugins con el 3x Agafredo hasta final de 2024. Equipo en el que no continuará Jakob Eggholm, que se marcha al restaurant Surikal Ras, un equipo continental danés manejado por su padre Henrik. El fichaje del joven Pierre Gotterat por el AG2R para dos próximas temporadas, equipo en el que ha estado como emprendiz estos últimos meses. Y la posibilidad de que Niccolo Buratti se incorpore a Álvaro Hansgrohe tras dos años en el cycling team Friuli, equipo asociado a Álvaro Invictorius. Vamos ahora con las novedades de mercado de equipos de segunda división, y antes de presentar la tabla con el resto de movimientos, hemos de hablar de nuevo del B&B, y es que el medio UE France comunicó que Cavendish habría firmado con el equipo por una temporada, 2023, con opción a un año extra, y con el objetivo de superar el récord de victorias de Merckx en el Tour. Para ello estará acompañado de un treno con las llegadas de Vol, Sinkeldam y Richese. El argentino, para seguir con el juego aunque ya sea ya obvio, comentó que el año que viene correrá junto a un ciclista que no estaba contento por no haber ido este año al Tour. Vamos, Cavendish. Todo esto y mucho más del B&B para el Cycling Project sale oficial el día 26 en la presentación del equipo. Ahora sí, vamos con la tabla y empezamos con el Euskaltel Euskadi, que anunció las renovaciones de Pejo Goicoechea y Los Ángel Maté para 2023, mientras que Mikel Aristi y Julio Elenirizar se retiran. Del caja rural tenemos el fichaje para los dos próximos años de Thomas Barta, un joven checo con un buen sprint para las pruebas de nivel .1 y .2. Pasamos a uno de los dos equipos descendidos, el Israel Premier Tech, que además de renovar a dos de sus israelíes para 2023, Geisha Giff y Omer Goldstein, ha efectuado el fichaje de James Reinders, un hombre combativo ideal para reforzar el grupo de clásicas también para la próxima temporada. Y seguimos con Erlen Vlickla, que afrontaba el Tour de Lancawi sin contrato para la próxima temporada, pero su buen hacer con victoria de etapa incluida le ha hecho ganarse una renovación con el Juno X para 2023. Y es un noticiero más y tenemos nuevos rumores y no pocos del Tudor, el equipo de Cancelara, que subirá a segunda división. Ahora también suenan los hermanos suecos del Rewald, Lucas y Jacob Eriksson, el suizo Roland Zalman, procedente del Volalberg, Michael Ziljard y Sebastián Changizi, que estuvo de aprendiz en el Cofidis. Además de esto, la salida de Alexander Kamp del 3 Segafredo ya ha sido confirmada. Y terminamos con el Human Power Health, que en su apuesta europea para 2023, dejará de contar con los servicios de dos estadounidenses, Kyle Murphy y Robin Carpenter, que se marchan al Legion of Los Angeles. En cuanto a la sección femenina del mercado, hemos de destacar los movimientos del S.D. Works, que además de renovar a Elena Cecchini y Christine Majerus, que lleva ya 10 años en el equipo, se ha hecho con los servicios de Barbara Warishi, que sacrificará las opciones que tenía el Movistar para, en principio, lanzar los sprints a Lorena Vives. También tenemos la renovación de Veronica Evers con el EF Education Tipco hasta 2025, tras destacar muchísimo este año con numerosos top 10 en carreras del Women's World Tour, las promociones desde la filial de Riccarda Bajorfeind y Antonia Niedermeyer al Caneus Run Racing, o la finalización de la plantilla 2023 del Roland Cogéas, de la que también hablaremos en el próximo noticiero, con Claire Stills, Elena Pirrone y Fariba Hashimi, la nueva campeona nacional afgana tras la celebración ayer mismo de la prueba en el Centro Mundial de la UCI en Aigle. Y terminamos con los 6 fichajes y las 4 renovaciones que ha cometido Zeratizit y que no me cabían en la tabla. Empezamos la sección de ciclistas particulares con Mario Cipollini, uno de los mejores sprints de la historia, que ha sido condenado a 3 años de prisión y una multa de 85.000 euros por agredir y amenazar a su antigua esposa, Sabrina Landuzzi, y a la nueva pareja de esta. El caso nos lleva a 2017, cuando Sabrina denunció a Cipollini a tenor de los abusos a los que le sometió entre finales de 2016 y principios del 17, y ahora, 5 años después, la justicia ha dictado sentencia. El equipo jurídico de Cipollini ya ha dicho que recurrirá a la sentencia, por lo que se ha retrasado su entrada a prisión, y está por ver si pasará ese tiempo entre rejas. En otras noticias, el ciclista del loto, Víctor Bershabe, que tenía que bajar a segunda junto a sus compañeros, lo hará. Pero a tercera, pasando al equipo de desarrollo, el loto de Destiny Devo Team en 2023. Esto se debe a que tras un 2020 y 2021 lleno de dolores y quejas, cuya razón se descubrió a principios de septiembre, una torcedura grave en la arteria femoral, Bershabe llevaba dos meses autoconvencido de abandonar el ciclismo, retirándose entre llantos y comisimos dolores en el Tour de Limousine. Pero Maxime Monfort, su director deportivo, le aseguró que su momento no había llegado, que tenía que seguir luchando. Y eso hará, alejado de los focos, en el segundo equipo, en el que espera volver a destacar en 2023 si todo sale bien tras la operación a la que se someterá el 2 de noviembre. El loto Destiny le espera de vuelta. Vamos ahora con dos ciclistas que avanzan lentamente en sus recuperaciones, Dish Benut y Michael Wahlgren. El primero, del que hablamos en antiguos noticieros tras su accidente en Danando en Liviño a principios de agosto por el que se rompió una vértebra cervical, ya no tiene que llevar el collarín y llegó a realizar una sesión de entrenamiento de 5 horas el lunes, aunque con una bicicleta de montaña, pues el dolor le impide estar mucho en la de carretera. Su preparación para la temporada 2023 comenzará en noviembre. Y en cuanto a Michael Wahlgren, que continúa su lenta recuperación de la caída en Occitania a mediados de junio, realizando ejercicio tras ejercicio de rodilla y pelvis y cuidando de su familia, ahora puede subirse 45 minutos al día en su bicicleta indoor y volver a pedalear. Su equipo, el IF Education News y Post, ha anunciado que Wahlgren bajará al filial, el IF Education Nippo Development Team, durante la temporada 2023 para poder recuperarse bien de su fuerte lesión. Otra que no se rinde es Othéry Cordon-Ragot, tras el derrame cerebral que sufrió antes de los mundiales de Wollongong. La francesa llegó a temer por su vida en numerosas ocasiones, pero ha asegurado que tiene una carrera ciclista que terminar y una competición a la que llegar, los Juegos Olímpicos 2024 en París. Cordon-Ragot se sometió a una cirugía el pasado jueves de octubre y ahora espera volver poco a poco a los entrenamientos tras un mes de inactividad con la mira puesta en su primer objetivo, la Paris Roubaix 2023, en la cual competirá en su nuevo equipo, el Paris Cycling Project B&B al 99%. Y una que se tomará un año sabático en 2023 es Jeep Van den Bosch, ciclista del Jumbo Visma. Esta por su su carrera deportiva se debe a las secuelas de una conmoción cerebral que tuvo hace más de dos años en el Gran Premio de Plouet. Vamos ahora con Alessandro Demarqui, cuya búsqueda de equipo de la que hablamos en el cuarto noticiero ciclista de octubre podría haberse visto truncada tras su caída en la Benetho Classic, la última carrera de la temporada. El veterano se fracturó dos costillas, comentando en un post de Instagram, temporada y quizás no solo eso, acabada. Esta sería la peor forma de irse para un ciclista profesional. Y 5 que si se retiran al final de este año son Julen Irizar y Miquel Aristi del Euskaltel Euskadi, el primero tras 3 años con problemas físicos. Asbjorn Krach Andersen, hermano de Soren, que tras 4 años en el DSM se dedicará a la fontanería y energía. Además de los jóvenes Jan Kuhn del Lotto Kern House y de acuerdo a Ratsport News y Cameron Jeffers del Rivel Weltite, equipo que también cierra, como comentaremos en el sexto noticiero ciclista de octubre. Podréis seguir a Cameron en su canal de YouTube, es muy famoso por aquí. Y aquí termina este quinto noticiero ciclista de octubre, con todas las novedades del mercado y ciclistas particulares. El miércoles tendréis el resto de noticias del 16 al 24 de octubre con otro noticiero en el que hablaremos de los posibles planes de 2023, de Bernal, Vingego, de Lee y compañía, de las licencias UCI para el año que viene y mucho más. No os olvidéis de echar un ojo al análisis del recorrido del year 2023, darle like al vídeo y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en la próxima!